edición número 17 de la noche blanca hoy aquí en mérida hay un montón de actividades para que disfrutes se ve medio rara igual la noche blanca no sé si es por la plaza que como sabes está en plena reconstrucción pero bueno ya empieza a moverse un poco la gente y aquí en el centro cultural olimpo hay una exposición a dos manos del maestro efrén maldonado y david mes los invito a conocerla con esto arrancamos acompáñenme ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!